cristiano tiene tiene muchas cualidades muchas cosas buenas que que a cualquier jugador le gustaría tener pero pero bueno a mí me tocó ser como soy a él como él y cada uno es como él pero sin duda que cristiano tiene muchísimas cosas que a cualquiera le gustaría tener yo su pierna izquierda no está mal a lo mejor si la pierna izquierda yo tampoco soy muy mal de izquierda no estoy mal pero su pierna izquierda me lo puede ser un poquito mejor que la mía ok i think that's actually all the time that we have ser yo me quedo con las dos con la izquierda con la derecha de la derecha